Música Que tal banda del GTA, como estan? Bienvenidos una vez mas a su canal U La Crio Bueno banda, pues antes de efectuar el sorteo, quiero desearles un feliz año a todos ustedes Espero que hayan tenido una feliz navidad y que los santos reyes le hayan traído su Xbox One ¿Por qué no banda? Bueno, pues desde aquí les mando un abrazo Y bueno, quiero informarles que ya somos 101 suscriptores Por eso es que estamos haciendo este video para sortear el millón de dólares de código de GTA Online Y bueno banda, pues avisarles que también nuestra nueva meta es de 250 suscriptores Y el premio será una Gold de 3 meses Así es banda, así es que más que nunca tienen que compartir este video Tienen que seguir invitando a sus amigos a que se suscriban al canal Y bueno banda, pues vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el sorteo Y bueno, pues vamos allá banda Bueno banda, pues ya estamos aquí en la página del sorteo La página del sorteo es sorteados.com Para que si ustedes lo pueden checar, para que vean que es con toda legalidad Y bueno, pues vamos a pegar los nombres de todos nuestros suscriptores Aquí vamos a hacer la lista Aquí como ustedes pueden ver, aquí ya están todos ustedes Para que vean que no hay truco de nada Aquí se los paso para que ustedes vean que están todos No sé si se alcancen a ver su nombre Pero bueno, aquí están todos los suscriptores Y bueno, lo que vamos a hacer es Obviamente el número de premios es 1 Que es el millón de dólares Y bueno, pues vamos a comenzar a hacer el sorteo Vamos a dar clic en sortear Y vamos a ver que nuestro ganador es Nuestro ganador es Nova M11 Nova M11, por favor te pido que te contactes conmigo Para enviarte el código Y ya después tú veas que es verdad Y ya después con tus comentarios Bueno, pues se los hagas llegar a todos nuestros suscriptores Con un comentario que pues sí te llegó y sí te sirvió Y bueno banda, pues muchísimas gracias a todos por participar Y recuerden que estamos en la meta de los 250 suscriptores Para que vamos a regalar la gol de 3 meses Obviamente vamos a cambiar el método de sorteo Pero bueno banda, esto fue porque ya la verdad El tiempo se me vino encima Y ya quería entregarles un millón de dólares Y bueno, nuevamente Nova M11 Muchísimas felicidades Y bueno, pues contáctate conmigo Banda, esto es todo Banda, muchísimas gracias Aquí está el ganador del sorteo del millón de dólares Vía código de GTA Online Y bueno banda, muchísimas gracias Sigan participando Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!